Dicen que hay más granos de arena en la Tierra que planetas en el Universo. Increíble. Sería imposible contar cuántos hay exactamente. ¿Billones? ¿Trillones? ¿Y entre todos esos granos, de todas esas playas? A saber cuántas colillas habrá. Dicen que hay más granos que necesitan, r Producciones de la Atención del Centro de Pentecostal. Gracias por ver el video.